Recuerda que nos puedes compartir material, ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales, a través del correo que está abajo en la descripción, y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Es un hecho que en las exploraciones urbanas, uno puede llegar a tener experiencias bastante inquietantes, ya que en aquellos lugares se pueden ocultar cosas impactantes, desde lo paranormal, hasta toparse con gente peligrosa. Es por esto que junto con el canal Bellido TV, les traemos este top de exploraciones urbanas aterradoras. Antes que nada, quiero dar las gracias al canal Ojos del Abismo, por hacer posible esta colaboración. Hoy traemos una serie de vídeos que os causarán escalofríos. Apaga las luces, ponte auriculares, y disfruta de esta aventura junto a nosotros. El metro de la Ciudad de México, es un medio de transporte en el cual se comentan muchas leyendas urbanas. Desde desapariciones misteriosas de gente en los interiores del metro, a seres de ultratumba, como la mujer sonriente, que por cierto, un seguidor me compartió su experiencia con esta entidad, entre otras apariciones paranormales en los vagones y pasillos del lugar. En esta ocasión, el creador del canal, Kraken Horrors, se infiltró en la noche en los interiores del metro. Sin embargo, sin darse cuenta, mientras caminaba por los andenes, algo extraño apareció. Toma atención para ver si puedes notarlo. Veamos. Esperando que todo salga bien. Vamos a cuidar. De hecho, mira. Estamos en San Joaquín. San Joaquín pienso yo que es la más fácil. Que es menos gente. De aquí, ¿no? Tiene ruido de ahí. Tiene una cámara, ¿ya vieron? Pues, vamos a ver cómo nos metemos ahí. ¿Hay un muerto? Sí. Ya nos dio un poco de cosa porque... Ahorita, pues, no hay nadie ni nada, pero dejan las teles prendidas. No sé por qué. Yo pensaba que las apagaban. Pero ya saben que dicen que el gobierno no paga electricidad. Entonces, pues, quién sabe si es verdad o no, pero, pues, de todos modos, sea verdad o no, se maman. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? La neta, quién sabe. Pero sí me está empezando a preocupar un poquito. Ahorita estamos viendo si hacemos unas fotos o algo así porque, pues, hay que aprovechar, ¿no? Ahorita vamos a ver qué hacemos. Al menos para hacer un poco de tiempo porque también hay cámaras, a ver si no nos ven. De todos modos, ya me están dando un poco de cosa, la neta. Y lo peor es de que siguen pasando, pero vienen vacíos, güey. Van a pasar, güey. Agachito. Esto sí es bien bizarro andar así, ¿eh? Pero así, gacho. Hasta hace que piense uno que aquí sí, en cualquier momento pasa algo. Y es que están las cámaras y todo, güey. Pero, pues, aún así sí se siente raro. Nariz de codorniz, nariz de codorniz, nariz de codorniz. Hay que tener cuidado de todos modos, hay que ver una patrulla, güey. ¿Por qué dejan las teles prendidas? Sí, güey. Se pasan. Se dice que hay un trabajador de esa tina. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Y es que imagínate, güey. Imagínate, de todos modos, que todavía pase más tiempo, güey. Y aún así, no vengan aquí a apagar la luz que esté así todo el santo día. Ya, ya, ¿para qué no se va a poder, güey? Pues, ¿qué? ¿Eh? No sé, güey. No creo que venga ahorita nada. ¿Nos bajamos para salir por ahí, o por dónde? Pues, yo digo. Pasamos de todos modos, güey. Vamos a tener que meternos otra vez por ahí. Lo bueno es que está tranquilo, güey. Eso es lo que me tiene tranquilo. Así que ahorita todo el mundo nos detecta. Veo una foto. Nunca había metido al metro solito, así, sin nada. Yo pensaba que lo apagaban y todo, pero no, güey. Y les digo, hay cámaras y todo, pero ya tenemos aquí como 20 minutos y... Dudo, dudo, dudo mucho que la estén checando, ¿no? ¿Crees? Dudo que está temprano. No, pues, dice que la rumba la dejó. No, pues, no vimos nada. Yo pensaba que se quedaba alguien aquí toda la noche, pero no. A ver, vamos a meterlos a otro lado. ¿Lo viste? ¿Lo viste? En uno de los pasillos se logra ver lo que parece una persona. Algunos dicen que pareciera que se tratase de un niño, pero tan solo ve la forma en la que está parado. Es extraño ver que solo esté ahí, sin moverse, en una posición bastante inusual. Se supone que si es una persona normal, por lo menos debería de estar caminando o interactuar un poco al verlos a ellos ahí adentro, sobre todo si se tratase de algún trabajador de allí. Y es que cuando entran al pasillo donde desapareció este, ya no se encuentra en ningún lugar. Este tan solo sería una de las tantas apariciones que suceden en este gran transporte colectivo. ¿Te atreverías a caminar por las noches allí? La siguiente aventura fue protagonizada por Eric Gunner en su canal de YouTube. Junto a su grupo decidieron utilizar la aplicación randonáutica para explorar ubicaciones abandonadas con alta actividad paranormal. Para sorpresa de todos, lo que encontraron en aquel lugar los dejó aterrorizados de por vida. Las puertas principales estaban cerradas con candados. Encontraron un hueco para acceder entre los barrotes. Tras saltar, el grupo se separa para explorar más rápido el lugar, ya que era una zona bastante grande. En algunos rincones había restos de personas que entraron al lugar, incluso puede que aún vivieran allí. Un poquito pensando. Apaga tu nombre. Se estén bien. Se estén bien, te quedé conmigo. Si me da como un poquito de cosa. La verdad. ¿Para qué les digo? ¿Quieren que les hable? No, sí, vamos, o sea, pues ya estamos aquí, nada más que hay que tener cuidado. Vale, veanme dejando un poquito de espacio por cualquier cosa y ya que pasete de tiempo a ti. ¿Estás en el camino? Ah, no, es mentira, sí, sí, sí. Es que el problema te digo que no necesariamente tiene que haber, pues quizá gente ahorita, pero entran en un día. Así como entramos nosotros, como que sí estábamos, no, todavía se puede entrar cualquier persona. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Huele a baño. ¿Cómo? Como que me huele a baño. ¿Cómo que qué? Como que me huele a baño. Es que el trago no huele bien. A medida que exploraban el lugar, les llegó un olor fuerte. Minutos más tarde, encontraron qué lo estaba causando. En otra de las salas encontraron figuras pintadas a spray en las paredes. Algunas realmente espeluznantes. Y es que la última vez que vivimos aquí fueron como seis, siete meses. No menos como seis. Que yo entré. ¿Sí? Sí. Uy, se ve como que lo hizo un esquizofrénico. Hay que seguir. Gracias. Te sigo. Oye. 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 ¿Dónde está? Encontraron una bolsa con manchas de sangre rodeando el lugar. Antes de salir de aquella pesadilla debían reunirse con su grupo. Tras hacer una llamada el grupo se reúne de nuevo y está dispuesto a abandonar el lugar, pero no sin antes descubrir qué escondía el interior de la bolsa. Dejá de trastar de mar y soltáte la nueva vuelta con ese café. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Finalmente descubrieron lo que guardaba en el interior. No era el cadáver de un animal, sino el de una persona. Las imágenes son realmente aterradoras. Tras salir de la duda, los chicos abandonan rápidamente el lugar y dan el aviso a las autoridades del hallazgo tan escalofriante que hicieron. El explorador del canal, Noctámbulo, fue a explorar en un rancho abandonado ubicado en Toluca, Estado de México. Al principio pareciera que no había nada fuera de lo normal. Pero si tomas atención, parece que alguien o algo lo sigue, apareciendo de repente entre las sombras. Una extraña entidad que lo vigila mientras ronda en el interior de este rancho en varias ocasiones. Pero todo empezaría desde que en una de las puertas se cierra sola frente a él. Veamos. Como me vine en la moto, este pues, ahora sí me tocó venir solo. Y pues ahorita también, desde, desde la, desde la Ciudad de México a aquí a Toluca, sí, sí está medio complicado el frío. Se ha hecho demasiado frío y, y este, y pues, la verdad es que, para meterse al lugar sí está medio complicado. Este, eh, sí me dieron la recomendación de cómo hacerlo, pero, sí, sí cuesta trabajo. Igual, chequeé que estuviera completamente solo. Y este, la vez, no manches, la vez que, sí me sacó de onda, no mames. ¿Qué fue eso? ¿Qué es? La verdad es que, no, sí está, está muy canijo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, la verdad es que, pues, como les seguía contando, este, vivió aquí una familia, pero, este, llegaron a, a secuestrar a, a la niña, a una niña que, a la niña que, pues ahora sí, que formaba parte de la familia, este, pagaron lo que era el, no mames. No mames. No mames. Nada. Ah, la verdad es que, sí me sacó de onda. Eh, mira, quiero que, que vean, que para mover esto, se necesita bastante fuerza. La verdad es que, no sé, estoy sacado de onda. Buah. Buenas noches. Este, no manches, este, la verdad es que, no sé, ahorita, en lo que he estado caminando, es que, ahorita, estoy hasta, sí, reconozco que estoy como que, nervioso. Ok, a ver. Este, pinche llanta, este, pues igual, eran, llantas del, del tractor, luego, como les comento, esto, era como, como una, una granja, y este, no sé si me saca de ondas, este, yo creo que, que, está medio complicado pasar aquí, es una pequeña pausa, este, ahorita, eh, hice tanto una pausa, porque, se empezaron a escuchar disparos, eh, no sé si, se hayan grabado, pero, la verdad es que, ni, ni ahora sí, no mames, qué pedo, este, no sé, la verdad es que, estoy sacado de onda, este, no sé si, los disparos que escuché, o, o esto fue, advertencia, de, bueno, hay una, como, granjita, a lo lejos, pero, para que lleguen también, está medio canijo, entonces, este, voy a, por, igual, la verdad, les voy a ser honestos, si llego, escuchar otro disparo, yo creo que, voy a tener que, voy a tener que, a lo mejor, este, alumbrar, menos, hacia, hacia afuera del lugar, lo viste, en varias ocasiones, esta extraña presencia, aparece ahí, inerte, observándolo, en silencio, voy a ver, si tengo, la oportunidad, de, subirme, ahorita, que, pues, va a ser, una simple cisterna, ay, se me metió una espina, este, también, el lugar está, repleto, de maleza, entonces, es como, vamos a, vamos a, vamos a, checar de este lado, igual, yo creo que, ah, no mami, buenas noches, buenas noches, buenas noches, este, como les seguía diciendo, este, bueno, aquí era, como que, parte de la pileta, este, es parte, como, de los establos, pero, este, ay, cabrón, ya me va a caer, este, pero, también me comentaron que, no, aquí, a las noches, no manches, que, que pedo, este, lo vieron, no, vieron como, rodó eso, este, yo creo que, bien, voy a, soy honesto, voy a fumarme un cigarro, y, ahorita continuamos, denme un segundo, este, ok, amigos, este, como les comentaba, hice una pequeña pausa, para, echarme un cigarro, tranquilicerme un poquito, ni siquiera me terminé el cigarro, eh, me seguían pasando cosas raras, pero, pero, algo que me percaté, fue que, encontré un cuerno, encontré este, un cuerno, este, encontré un cuerno, buenas noches, buenas noches, este, voy a, voy a este, este, voy a, voy a meter este, nada, es que, no sé, estoy, estoy sacado de onda, este, es que, este, algo se cayó de aquí, nuevamente, este ser aparece ahí, sin que él no note, pero en un punto, las extrañas manifestaciones, empezarían a darse a notar, causando temor, y tensión al explorador, veamos, este, a ver, voy a, voy a bajar, algo se cayó, no sé, este, este, igual es, es como que, una toma, es que, mi corazón está, latiendo, al cien, está complicado, pasa por aquí, este, pero, este, este, la verdad es que, ya, ya no sé si me quedo, estoy en miedo de contarle, bueno, les sigo contando la historia, eh, entonces, se acuestaron a, a la niña, uff, algo, algo, algo se asomó de la, se está asomando de la ventana, algo se está asomando de la ventana, a ver, buenas noches, buenas noches, es que, algo, algo se movió de la ventana, y algo salió de ahí, ahorita, voy a volver, de hecho, ahorita, por donde pasé este, pues, para meterse ahí, ese lugar está complicado, de hecho, ahorita vamos a pasar, la verdad es que, está, este, pues, les seguía contando que, igual encontré un cuerno, este, hay alguien ahí, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ay, ya la vez que, se escuchan ruidos, eh, incluso en lo que es, en la, la parte de allá arriba, eh, no mames, hay alguien ahí arriba, hay alguien ahí arriba, hay alguien ahí arriba, hay alguien, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Buenas noches Vi justamente que alguien Se estaba asomando Por la Por la ventana No, esto está mal Esto está mal Está mal Justamente Estaba ahí parado Y vi que algo Algo se asomó Sin pensarlo Fue en busca de aquella presencia Para ver de quien se trataba Pero al llegar al lugar Donde este ser se encontraba No hay nada Lo cual es extraño Ya que el único acceso Para llegar a esa habitación Son solo esas escaleras pequeñas ¿Crees que se haya tratado De un ser paranormal O de alguna bruja Que ocupa este rancho Para hacer sus rituales? De la mano de Urbes Hill Nos adentramos a explorar Un antiguo templo masónico En Ohio Construido en 1916 Fue uno de los templos Más importantes jamás Construidos por el arquitecto William J. Carter Descendiente de Lorenzo Carter El primer habitante De Cleveland, Ohio El estado general Es bastante malo Nada más entrar Decide subir las escaleras El suelo del segundo piso Es bastante inestable Y no lo puede explorar Completamente Encuentra unas escaleras Para subir al piso superior Pero decide no hacerlo Ya que es muy peligroso Por un momento El explorador sintió Como alguien le tocaba La espalda Tras calmarse Empieza a bajar las escaleras Hasta el primer piso Pero la escena Es completamente aterradora Observa atentamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La puerta se cierra de forma violenta. ¡Suscríbete! El explorador carga su arma y abre la puerta, pero no había nadie. ¡Suscríbete! Posiblemente no te hayas dado cuenta. Observa de nuevo la escena. Fíjate bien en lo que se esconde detrás de la puerta. Un rostro se esconde tras ella, posiblemente el causante del violento suceso. ¿Qué opinas? Continuó con la exploración y encontró los restos de un perro en estado de descomposición. Hace un año el explorador visitó este mismo templo y se encontró ese mismo cuerpo en una fase de descomposición más temprana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La idea de que pudo haber cerrado la puerta de esta forma, decide regresar y se la encuentra cerrada. El explorador, antes de abandonar esta sala, la dejó abierta. Además, estaba un poco atascada. En otra de las habitaciones, había un claro mensaje grabado en la puerta. Alex murió aquí. La puerta estaba bloqueada y no consiguió entrar. Tras abandonar el lugar y revisar la grabación, el explorador quedó totalmente en shock. Gracias por ver el video. Recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dejándome tu comentario, así YouTube nos recomendará con más gente. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita. Y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora, puedes hacerlo en mi correo y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify. Te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima. Chao.